hola amigos cómo están cómo se encuentran les saluda su amiga mary les quiero presentar esta compra que hice el día de hoy en la farmacia cvs nomás para que estén atentas para las liquidaciones que hay en la tienda en cada tienda varían pero por lo menos en dos tiendas yo mire que tenían liquidaciones similares por si ustedes se interesan algunos de estos productos o también algunos otros que estén en especial aprovechen amigos porque a veces que cuando está en liquidación se terminan rapidísimo si eres nuevo en mi canal me encantaría que te suscribas y seas parte de este equipo de esta comunidad de cuponeros recuerda también activar la campanita para que no te pierdas las notificaciones cuando hay algún vídeo alguna promoción algún sorteo ok amigos la primera es este paquetito de galletas de la marca oreo team bites fudge dip estas son de crema de menta son como sandwichitos y estaban en especial a ver aquí a un dólar con seis centavos así que muy muy buen precio para este producto así que ustedes revisen su tienda a ver si tienen ese producto el otro producto que mire similar y que lo mire en dos tiendas también es este estos son los chocolatitos son 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 prezzos cubiertos de peanut butter con chocolate así que ser muy muy buenos en una tienda estaban estos en otra tienda estaba el mismo paquetito pero con galletitas como de menta con cremita de menta y chocolate también entonces lo que hice yo fue compré agarre dos y yo tenía un esto están a 99 centavos perdón precio regular es 3.99 y estaban a sólo 99 centavos ahorita en liquidación se me hacen muy bien para ponerlos y lo van a hacer ustedes canales del día de las madres ya ven que ya es mañana y también el domingo aquí en eeuu así que buena buena idea entonces si ustedes alcanzaron a imprimir los cupones de cds.com los cupones para estos productos que yo les dije hace tiempo en uno de mis vídeos hay un cupón de dos dólares en dos para snacks o cosas así este les va a calificar lo mismo si tienen el cupón de un dólar para un producto de la tienda pues también les va a calificar yo usé el de dos en dos así que me salieron completamente gratis estas dos bolsitas y aproveché yo y también aprovechó mi amiga que andaba comprando así que muy contentas como les digo estos yo los mire en dos tiendas diferentes así que revisen sus tiendas porque de seguro si los van a encontrar ahora si ustedes lo que necesitan también son productos de medicina hay muchos también especial yo estaba necesitando porque ya se me acabaron apenas hace unos días los míos en una tienda había visto que estaba en liquidación pero ya cuando fui ya no había ahí así que en la otra tienda aproveché y revisé y si estos son 60 tabletas y vamos a ver el precio regular de este el precio regular de estas tabletas es de 4.89 ahorita están en descuento a un dólar y 22 centavos así que super el precio y estas que también son tabletitas masticables pero de fruta son de 12 cada cada cajita estas están el precio regular era de 1.79 y ahorita están a solamente 44 centavos así que estos perfectos también para para traer en la bolsa muy bien así que revisen sus tiendas si ustedes necesitan habían otros productos también pero estos son los que yo elegí y para las personas que están en empezando a organizar por llevar que muchas veces que en la primavera o en el verano se ponen a organizar están estos los tickets muy bonitos estaba un dólar 99 cada uno pero vienen a 49 centavos ahorita así que se me hacen muy bien para ponerle los etiquetas o los labels a las cosas en su casa por si ustedes gustan también lo que encontré en liquidación fueron estos productos de la marca glucerna si ustedes lo necesitan para ustedes o para donación o para regalar a una amiga que necesite están muy baratos son los de vainilla y también los encontré en más de una tienda así que revisen estos están vamos a ver aquí el precio regular de cada cajita es de 6.99 estaba en especial a 3.49 tenemos un cupón de 3 dólares para usar así que sale solamente a 49 centavos o si usted tiene el cupón de 5 en 2 ese le va a salir en vamos a ver aquí son 3.49 por 2 menos 5 le saldría a 98 centavos cada cajita que de tomo está muy bien el precio y la glucerna en barritas esas también estaban en liquidación estaban a 2.78 cada una no 2.89 así que lo mismo se pueden utilizar esos cupones son 2.89 por 2 son 5.78 si le damos el cupón de 5 en 2 nos salen a 78 centavos cada una o 39 centavos perdón 78 centavos las 2 o 39 centavos cada una también que es un muy muy buen precio como yo les he dicho antes estos productos son formulados para diabéticos pero también una persona que no tenga diabetes también los puede consumir pero siempre si quieren ustedes estar seguros consulten con su doctor simplemente que son productos que son bajos en azúcar así que amigos esas son solamente una de las liquidaciones que pude encontrar yo en mi tienda y que me interesaron pero hay muchas otras así que si a ustedes les interesa amigos revisen su tienda y aprovechen gracias por suscribirse por los likes por sus comentarios y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!